Dice por acá, los retos expertos están a todo ultradardísimo, a todo ultradardísimo, papá, nos vamos a observar y el killer que saca mi compadre... ¡Uy! ¡Un plagón! ¡Un plagón, Kiki! ¡Prepara la bacinica porque te vas a vomitar! Otra vez, a ver si no me desmayo, ahora sí. Hijo de su mecha de animar, y ya empezó vomitando todo, ojito que no se trajo las manzanas tampoco, vamos a ver cómo le juega el equipo de los deschungados a los huevitos. Y ahora sí, vamos a ver, ahí está, mira, está quebrando todo, ya los va a correr por acá, empiezan las marquitas de sangre, empieza a corretearlo, parece que, mira, bien jugando la plaga, sabe cómo utilizarla porque no solamente empieza a envenenar los motores, envenena ventanas, envenena motores, envenena pallets, ¿para qué? Para que si el superviviente le salta por ahí, empieza a quedar todo envenenado. El Survivor también, de manera inteligente, empieza a salirse de la zona, dice, ¿me quieres envenenar aquí? Pues yo me voy por otro lado, papá, no me quedo ahí. Ya está envenenado acá, ya se empezó a envenenar uno de los supervivientes, ahí está la intervención corrupta, haciendo efecto, le pega al motor para que se regrese a cero, saltando por todas las ventanas. Hijo de su mecha, Marimar, vamos a ver, pensé que le iba a intentar la cegada para sacar unos puntos. Por aquí se va para un lado, no le tira el vómito, ya lo tiene ahí, se le esconde bastante bien, mira nada más cómo se la hizo. El King Cázares va a saltar por la ventana, no, ahora sí lo espera, no le da por ningún lado, no envenena la ventana, no le da al King Cázares, no le pega nada. Chaleco Antibalísimas, está perdiendo bastante tiempo, ya hay dos que están heridos por completo. ¿Qué significa que están heridos por completo? Que han estado reparando motores sin parar. Ahora sí puede llegar, mira nada más, ahí estaban los dos, cada uno, los supervivientes inteligentes, Kiki. Llega el killer y corrieron para lados distintos, es algo que yo también siempre les recomiendo. Si están juntos y va llegando el killer, no corran todos para el mismo lado, porque los puede atrapar y puede tumbarlos a los dos. Se reparten, corre cada quien para un lado y mira, lo acaban de perder, el Changs R7 sufriendo un poco contra los supervivientes. El King Cázares es el único que no está todavía envenenado, puede ser una estrategia de los survivors que digan, ¿sabes qué? Nos envenenamos todos y tú llévate al killer lejos, que no nos pesque, ya se empiezan a curar, se cura la Nikki Play. Se cura el Wilbert y aquí viene el Dickeland Survivor corriendo a todo de ardísimo para que no lo atrape la plaguita. Un golpe de M1 y lo tumba, conectando las estructuras también. Algo que están haciendo muy bien los supervivientes es conectar las estructuras. Eso le duele mucho, muchísimo a los adhesinos. Tú conectas una estructura y el killer ya no te empieza a lopear ahí, te vas para otro lado. Conectas, te vas para otro lado y así te vas conectando y sacándole distancia y tiempo al killer. Ahí debió de haber aprovechado para agarrar la plaga roja, ya que no tiene tal cual como lo acaba de hacer, ya que no tiene el pallet de este lado. Vamos a ver cómo trata de sortearla. El Dickeland Survivor pasó tosiendo por un lado, no lo escuchó, no lo escuchó. Pasó tosiendo por la izquierda, ya le ganó distancia de nuevo. Ya está la Nikki Play envenenado. Vamos a ver si le termina el motor. Mira toda la distancia que le sacó, solo por no haberlo escuchado cuando iba pasando. Es importante también siempre poner atención a todo el entorno cuando vas de killer para saber en dónde tosen los urbis, por dónde corren, por dónde van. Sacan el primer motor, pero aquí también ya le agarró la ventaja porque le acortó el camino, se fue corriendo derecho. Y ahora sí, lo tira, no lo tira, se le esconde, se le esconde, dice con el M1, papá, mejor de una vez. Allá gritaron los demás, vamos a ver si va por ellos o lo cuelga. Lo cuelga de una, Kiki, primer motor, primer colgado, pero siento que los urbis llevan ventaja, ¿eh? ¿Por qué, Silver? ¿Por qué piensas eso? Porque tardó muchísimo en atrapar a uno y creo que los motores... Pero también solo llevan un motor. Sí, pero creo que los motores, a pesar de que no han sonado, van muy avanzados. Ya mira este, este está al 99, Kiki, ya lo terminaron, tal cual. Creo que la mayoría de los motores están así, al 99. Porque yo pensé que los había visto a los tres juntos cuando gritaron. Ya. Pensé que estaban a los tres juntos. No, creo que los supervivientes... Ahora, aquí puede suceder algo peligroso, ¿eh? El Dickeland está colgado por acá, que te dije, ya son otro motor. No era que no los llevaran avanzados. Eso es prácticamente el sentimiento del juego. Tú sabes como Killer que si llevas mucho tiempo, los motores ya van a estar bastante, bastante avanzados. Ahora, aquí hay algo bastante peligroso. No han ido a salvar a Dickeland Survivor. Y ahora sí, el Killer puede ir justo para allá porque ya colgó al otro. Y muy seguramente lo van a estar descolgando y trae el vómito. Pero si los pesca ahí, es la muerte, ¿eh? Es la muerte. No le da a nadie. Se le esconden bien. Cuidado que los puede colgar a los dos. Alguien iba tosiendo por atrás y de nuevo no lo escucha, ¿eh? Iba tosiendo por atrás y no lo escucha. Pero dice, vámonos por el King Cáceres que está de este lado. Vamos a ver si lo atrapa. Le tira el vómito, pero se le esconde bastante bien. Le da ahora sí. Ya le da el primer golpe. Le tira el palet. No lo aguanta. Vamos a ver. Aquí quiebre el paletazo. Se va para la derecha. Ojito, no. Se fue para la izquierda. Acá tiene un LT. Lo va a colgar de este lado, ¿eh? Vamos a ver hasta dónde se va. Y va a agarrar de nuevo el vómito rojo que tiene acá en la fuentecita. Le están poniendo bastante presión a la Quilandrina. ¿Tú cómo la ves? A la Quilandrina, a la Quiquendrina, a todo el mundo. Y en una palabra, definenos esta partida. Náusea bunda. Ah, su mecha, Marimar. Náusea bunda la partida según el análisis de Kiki Campos. Aquí tenemos el análisis de Kiki Campos por doquier. Gente, no se olviden de dejar su reacción. Ya falta poquito para llegar a las 900 y a ver si llegamos a la milanesa. Por acá va corriendo Dickeland Survivor. De nuevo acá en donde está el motor que no tiene nada dentro del matadero de puerquitos. Por allá se vio un cuervo, ¿eh? No sé si lo alcanza a ver. Aquí tiene rayitas y allá tiene un cuervo. Las dos pude haber decantado por cualquiera para la persecución. Por aquí va corriendo. Ya rescataron a su compañero. Por eso parece que tiene que ir al Wilber. Al Wilber le da un golpe. Ojo con una plaga y no tienes nada. No tienes nada para cubrirte. Tiene que aprovechar. Tiene que aprovechar la plaguita. Le queda poco vómito. Le suena otro motor a la plaga. Ahí lo tiene que atrapar. No tiene nada. Vamos a ver. Le alcanza a dar al Wilber. Cae otro de aquel lado. Le están haciendo ese motor a ver si no lo salvan. A ver si no lo salvan en el pal. No llega nadie. Ese motor está a punto de ser terminado. Y ojito que va a colgar a otro. Lleva cuatro cuelgues la plaguita. ¿Qué pasa Kiki? Es que dice la partida nauseabunda y paranormal. La partida nauseabunda y paranormal. La plaguita sabe que por aquí andaba alguien haciéndole ese motor. Lo envenena todo. Están las marcas de sangre. Le va a pegar para hacer unos cuantos puntos extra. Ya tiene la mitad de brutalidad este killer. Ese motor también le queda muy cerca. Ya sacaron al Wilber. Puede ir por él. Empieza a envenenar los motores en la fase final. Ahí llegan todos a hacer el motor. Ya se envenenó la Nikki Play. No se dio cuenta que estaba aquí la plaguita. Vamos a ver si lo logra envenenar y lo tumba. Yo si fuera la plaguita. Yo si fuera la plaguita. No le daba golpe. Lo envenenaba hasta que estuviera herido. Y luego lo tumbaba. Porque así te ahorras un golpe completo. Y no tienen para correr. Aparte tienes que recordar que no pueden traer chunguito de la vida. Porque están haciendo el reto experto. Y no hay nadie que traiga David King. Ahí está también el King Cázares. Por un lado le va a pegar al motor. No puede pegarle. Ahora sí. Ya se empieza a regresar. Y está envenenado. Lo vio por este lado. Envenena el palet también. Para si se lo tiran. Vamos a ver que está ahí topándose con todo. Le tocan el motor. No le tocan el motor. No tocaron el motor. Porque está envenenado. No se quieren envenenar. El King Cázares. Mira. Está cuidando sus motores. Que le dejaron. Le dejaron tres marías. Los motores están en línea recta. Kiki. Eso puede complicarle bastante la partida a los supervivientes. Pero también hay que recordar. Son cuatro. Son cuatro. Están vivos los cuatro. Así que pudieran pertenecer. Quedarse. Quedarse ahí. Y tocarle de a poquito los motores. De a poquito. De a poquito. De a poquito. Pero algo que está haciendo muy bien el Changs R7. Es envenenarse. Ahora. Lo importante aquí van a ser las fuentes. Si tiene una fuente cerca. Que veo que todas están medio lejos. El momento es. Ahorita ir por el vómito. Para cuando le estén haciendo los motores. Pescarlos en la mera movida. Porque mira. Puro rojo. Los supervivientes siempre se van a ir. Así como lo están haciendo. A las zonas en donde no hay motores. Híjole. A ver si lo pesca por acá. Se lo trata de llevar. Tiene pale todavía. Le estire el golpe. Bien con el M1. Se tiene que comprometer con el Dickeland Surveyor. Ojito. No se regresa. Dice yo. Vamos a agarrar aquí el vómito. Y ahora sí. Va a empezar a ver los motores. Y los supervivientes tienen dos opciones. Esperan a que se le acabe el vómito. O le reparan los motores al por mayor. Le están tocando todos los motores. Ese motor del centro. Yo le dejaría aquí. Pregúntame por qué. O contéstame. ¿Sabes por qué? Porque es el motor que está en el centro de las tres marías. Es el motor por el que siempre va a estar pasando el asesino. En cambio los dos motores que están en los extremos. Son los que tienes que ir reparando poco a poco. Para que el asesino recorra las distancias más largas. Si tú reparas el del centro. Prácticamente ese siempre le va a quedar de pasada. Ahora aquí vemos que le funciona bastante bien. La estrategia que estaba utilizando. Envenenó todos los motores. No se volvió loco. Al estar los motores envenenados. Prácticamente los dejó a todos a un golpe. Y ahora sí. Llegó con el vómito rojo y los empezó a tirar. El Aniki Plate todavía no está todo vomitado. Ahora sí. ¡Uy! Que si le daba ahí de una. Que si le daba ahí de una. Va a revisar otra vez sus motor ratones de Marte. A ver si no le están haciendo acá el centro. Mira están todos por acá. Se le acaba el vómito rojo. Debió aprovechar para agarrar el vómito rojo que estaba de aquel lado. Ojito. Ahí tiene varios vómitos rojos. Ya vio a alguien que va corriendo hacia allá. Hacia el ganchito. Pero el Killer. El Killer merodeando sus tres Marías. Bastante bien. Van a hacer el rescate. O no llegan a hacer el rescate. Era nada más y nada menos que el Dickeland Survivor. Los supervivientes. Tienen que poner bien truchas. Porque le dejaron prácticamente la triple María. Y el Killer nomás va a ir así. Mira. Y de vuelta. Y de vuelta. Y de vuelta. Acaban de gastarse el único palet con el que se podían proteger para ese motor. Vamos a ver si lo atrapa. Porque King Cáceres está a punto de morirse. Aquí se puede ir el Dickeland Survivor. No le alcanza a dar. Vamos a ver si lo salva. Ya lo acaban de rescatar. Vamos a ver que aquí lo tiene. Que le haga un mungual que lo atrapa. No le hace el mungual. Uy. No vuelve a saltar. No. No. Tenía chunguito y se desespera. Le bota la sed de sangre. Vamos a ver si lo atrapan. Acá tiene otro. Parece ser que es el Wilber. Lo atrapa de una. Lo atrapa de una. No. Lo atrapa tampoco. Está fallando. Todos los Gis de M1. Se está desesperando. Se está desesperando. Y está tirando todo desde antes. Le están ya combinando las estructuras triple que falla. Y le bota la sed de sangre a nivel 2. No se compromete teniendo sangre a nivel 2. Kiki. Se regresa a los motores. Acá a ver si atrapa a alguien. No hay nadie que le está haciendo el motor. Yo creo que teniendo sed de sangre a nivel 2. Ya tenía al Wilber prácticamente para tirarlo. Y de una se lo llevaba. No sé si era el Wilber o era la Nicky Play. Cualquier de los dos. Le terminaron el último motor. Por eso tenía que comprometerse en la última partida. Este motor tenía mucho de no estarlo buscando. Una ventaja que tiene. Es que tiene a todos heridos Kiki. Pero quién sabe si logra atrapar a alguien. Va a tener que irse full a la persecución. Y si le logran hacer el lupeo. Sacan la 4S. Le van los 4. Se escapan todos. Vamos a ver. Se atrapa a Dickie Lan Survivor. O no lo atrapa gente. Hay que recordar que es Adam Francis. Y todos sabemos cuáles son las pers de Adam Francis. No sabemos si él ya colgó a alguien o no. Uy ahí lo va a atrapar en la mera movida. En la mera movida la Nicky Play. Toda tiene palet. Todavía tiene palet. Se lo tira. Lo aprovecha bastante bien. Wilbert ya se está curando. Creo que todos van a empezar a curarse de una. Es el momento. El endgame para curarse. Agarra aquí. Ya tiene. Ya se curó el Wilbert. Y le dieron la pago a Choncha al killer. No tuvo que agarrarla. Porque era la última fuente. Hay que saber que si agarras la última fuente. Le das el poder al killer. Y se lo rellenas por completo. En caso de que lo traiga. Ahí va corriendo toda Nicky Play. Tiene que aprovechar el vómito rojo. Se le esconde por todos lados. A ver si logran hacerle una cobertura de golpe. No le alcanza a dar. Se le esconde la Nicky Play. Salta por la ventana. Vamos a ver por dónde sale. Yo creo que sí se le alcanza a llevar. A menos que llegue todo el team. Y le haga cobertura. Pero para eso necesitan estar todos curados. Por acá ya viene el team. Lo vi a uno a la izquierda. Se le está escapando. Vamos a ver si lo logra. Mira cómo se le esconde la Nicky Play. Vamos a ver. No alcanza la Nicky. Lo van a llevar al sótano. Cuidado que ahí está el sótano. No. Pero se puso en un lugar bastante peligroso. No va a poder salir de ahí si lo deja. Así que decide dejarlo deslugueado. Obviamente inteligente también. Qué buena vomitada le dio. Sin verlo. Por encima. Vamos a ver si lo logra. No tiene por dónde salir. Está buscando por dónde sale. No tiene salida. Así que lo va a empezar a vomitar todo. Para ver si intentan recuperarlo. Él también por eso no se mueve de ahí. Porque no hay salida. Híjole. Lo levanta. Vamos a ver si se lo lleva. ¿Y por dónde? Ahí está. No puede salir. No puede salir. Le están haciendo bodyblock. No le hace nadie el bodyblock. Tratan de cegarlo. Pero no pueden. Ahí tiene el gancho. Si lo rescatan de una. Lo puede lograr. Gigi. Si no. Se puede quedar. El Nicky Play. No tiene ningún cuelgue todavía. Ahí tiene al Dickeland Survivor. Vamos a ver si lo logra. No. Le alcanza a dar otra vez. Está tirando los golpes de antes. Y dice. Mejor con el vómito. Mejor con el vómito. Ya van a hacer el rescate. Y viene King Cázares. Vamos a ver si lo logran. Por allá están saltando. Le saltan las ventanas para hacer ruido. Y mira. Mientras tenga el vómito. Yo creo que tiene. Tiene que quedarse ahí. Porque no van a poder hacer el rescate. A menos que se arriesguen. Y hagan un trade de ganchos. Para que se le acabe el vómito. Y luego vayan por él. Vamos a ver si lo logran o no lo logran. Ya están a punto de salirse. Tal vez también decidan sacrificar a Nicky Play. Y no irse todos. Pero vamos a ver. ¿Pudiera ser la primera partida. En la que se lleven el bono Kiki? Silver. Estoy sintiendo una sensación. Como de que sí. Dentro de las náuseas. Hijo de su mecha Marimar. Vamos a ver si es cierto. Y va Wilber. Lo van a intentar hasta el final. Y estos puntos de altruismo del endgame. Y les pueden ayudar. Si es que se quieren llevar el bono. A su mecha Marimar. Lo rescatan. Lo rescatan. No pudo. Lo pudo rescatar. Wilber se quedó una nada. Y ahora se puede morir gente. Y ahora se puede morir. Ya le dieron al Dickeland Survivor. King Cáceres está ya también a punto de morirse. Y dice. No. Vámonos de aquí. Ya no les da tiempo. Ya se quieren curar y regresar. Ya no les da tiempo. Van a tener que irse de una. El endgame cayó a Nicky Play de últimas. El único que no estaba curado. Y se lo llevó a la mega muerte. Parece ser. Ya se va King Cáceres. Se van a empezar a ir poco a poco. Están por allá también de últimas. Tirando los pales. Tratando de curarse. Haciendo puntos. Bien. Bien. Haciendo. Haciendo puntos. Están fallando los skill checks para tener más tiempo de curación. Van a ver si la pueden cegar para ganar unos puntos extra. Se van todos. Se mueren Nicky Play. Buena partida. Para el killer. Y para los supervivientes. ¿Qué es? Excelente Silver. Ya me estuve aguantando. Este mira. Tengo las uñas como la plaguita. Sí. Ándale. Igual. Pero. Y las náuseas igual también. Y creo que si hacían los rescates. Iban. Si se van al bono. Sí. Hay. Nada mal. Nada mal la partida. La partida de los supervivientes. Creo que ahora sí. Dickeland Survivor. Ha sido quien más puntos ha hecho de Survivor. En todo lo que va del torneo. No.